La Organización Mundial de la Salud hizo un llamado a los gobiernos de los países donde se han registrado agresiones al personal de salud para que tome las medidas y garantice su seguridad. Una enfermera del sector salud, de quien por seguridad no reservamos su identidad, habló con Canal 44 para detallarnos cómo se siente ante tantas agresiones y discriminación de la que es objeto. Dice que ya lleva más de tres semanas que mejor sale vestida de civil para que no la agredan. Tiene mucho miedo. Al principio de la pandemia, ella no recibió material adecuado. Ahora es que lo está recibiendo, pero dice que ya había atendido a personas sospechosas contagiadas de COVID-19. Sí nos dieron al principio unos cubrebocas, se puede decir, y ya conforme iba pasando todo, ya nos empezaron a dar más equipo. Pero pues sí, desde el principio, pues empezaron a llegar casos y no teníamos los equipos adecuados. Se puede decir que nada más teníamos como el tipo de cubrebocas normal, un equipo quirúrgico, que es un uniforme quirúrgico desechable, también normal. Entonces, pues sí, estábamos con un poco de miedo en esos tiempos. Ahorita ya contamos con algún equipo más, como Google, la mascarilla N95, ya los trajes desechables también, pero iguales, pues sí, sigue de todos modos el miedo al contagio. La enfermera del sector salud lamenta que algunos compañeros hayan sido ya agredidos. Sí, de hecho, dos compañeros ya tuvieron la desgracia y el mal rato de que los bajen del camión. No llegaron a golpes ni nada, pero simplemente los insultos los bajaron del camión y pues ya con eso es como que ya no es tan grato estar en la calle con un uniforme. La licenciada en enfermería espera que sea real el bono que dijeron recientemente les darían a los trabajadores de la salud por los riesgos laborales que enfrentan al tratar a pacientes con COVID-19. Por lo pronto, en España, el gobierno modificó la normativa laboral para que el contagio por coronavirus, cuando se ha contraído en el trabajo, se considere como riesgo laboral, informó Rocío López Fonseca.